Y además no te dan escoger, simplemente te dicen, mira, aquí tenemos todos estos malos, ¿cuál de estos es menos malo para ti? No, 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 oye, oye, debe haber candidatos buenos en algún momento de la vida. Pues sí, pero no te los dan escoger. Y como no los conoce la sociedad, y eso sí, te lo digo con certeza, la sociedad en su conjunto no sabe ni quiénes son las personas por las que van a votar. Votan por un color, Dios mío, en el año 2024, y lo único que distingue el ciudadano son colores azul, marrón, verde, blanco y rojo. Bueno, ya estamos en... Oye, el día de la bandera, yo les pregunto a los muchachos que están estudiando, ¿saben ustedes, muchachos, qué significa el color blanco de la bandera y por qué le pusieron blanco? No saben. No saben. ¿Por qué les pusieron el color rojo? No saben. ¿Por qué le pusieron el color, qué significa el color verde de la bandera? Yo no sabía que el color blanco, hace unos años, era la religión católica. Así es que los otros, bye bye. Desde el punto de vista, bueno, es que es el significado histórico, ¿no? Así es. Entonces, tiene que ver esa bandera. Ahora, pues si por un lado tienes la religión laica en la constitución, y por otro lado en símbolo plástico es blanco, que significaba, era... Bueno, así es la constitución laica. No, sí, pero el color blanco es el producto... ¿Estás acordando de la escuela? No, no, perdón. No, no, yo te digo que más para allá sea para buscar integrar a más gente. El blanco se conforma de todos los colores y los da vuelta y da blanco, así que es que incluye a todos. No, yo estoy de acuerdo, pero me refiero que el significado original de por qué se le puso blanco públicamente, bueno, históricamente ahí, era simbólico, porque le pusieron... Nada más por eso, tienes razón. Ya cambió, ya integramos más cosas. Sí, pero esa es la historia, pues, la historia. Pero lo que vuelvo a lo mismo, si no integramos todos los elementos y obligamos a la autoridad a que empiece a ver hacia la calle, a ver en el campo de batalla cómo puede corregir esto, no esperemos que los ciudadanos solitos por arma del Espíritu Santo lleguen y digan, ¡ah, ya abrí los ojos! No es cierto, así no funciona. Por eso todavía tenemos acarreos, tortas, refrescos y ahora frutas. Sí, sí. Entonces... Pues y calentadores. Y calentadores y todo. Oye, no, no estás diciendo todo. Pues sí, o sea, tenemos... Esos calentadores no van a las colonias populares. No, y a los amigos del delegado, o sea, no es para beneficiar. Entonces, ¿cómo puede haber un desarrollo humano si la autoridad no lo obligamos? Y por eso convoco a todas las personas que tenemos educación a estar de acuerdo en la formulación ya de aspectos donde responsabilicemos a los funcionarios con nombre de él. Porque de otra forma no vamos a lograr que esta sociedad pueda tener un mejoramiento. Desde los maestros, no todos, ¿verdad? Mi respeto para muchos que no educan. Funcionarios que no cumplen la norma. No dan explicaciones. No convocan a la participación. O sea, por donde le busques, en cada municipio no encontramos algo bueno. No es cierto. Somos mexicanos con una serie de virtudes, pero tenemos que responsabilizar. A esos son grupos pequeños. Aquí en Celaya son un grupito que nombre y apellido tienen. Que se la pasan del hermano, al tío, al sobrino, a quien saque. Oye, pues si son los 400 mil habitantes, ¿qué de esos no habrá? Gente más o menos que no sea de la misma familia. Nadie más quiere participar. ¿Es correcto? Digo, hay que cambiar. ¿Que ilustra al auditorio cuáles son esas familias? No, porque... ¿Dijiste que ibas a ser nombres? ¿Dijiste que ibas a ser nombres? En ese momento, pues está la... ¿Caorán, Mendoza? Bueno, lo dijo él. Ya solito la gente, digo... Y otros que se agregan. Pues digo, es que dices tú que los hechos públicos son notorios, que no necesitan pruebas. Entonces, utiliza tu inteligencia sabia de morirto para que le puedas decir tu hecho público es notorio, mi querido. No, si lo saben... Una última consideración. Nada más te voy a pedir un favor para ver si la próxima que está muy nutrido, el tiempo no termina. Es como la televisión, es implacable, ¿no? La verdad es que no es tan sencillo, pero sí vienen temas muy importantes. Es también igual que este para la sociedad. Yo creo que podemos... Te lo dejo, tú tienes buena relación con el INE. No sé si tenga algún llamado para ir a votar, para las casillas, para las credenciales, o sea, alguien del INE que pudiera... Yo quiero decir algo ahorita por el tiempo, ¿eh? En el INE. Las personas que hayan fugido en la anterior ocasión como prestadores de servicio, que si rentar un carro, que si rentar una casa, para las campañas, hasta el fin de mes tienen para renovar su registro. Y por eso me atrevo a intervenir, ¿eh? Son cosas... Porque esto ya tiene que ser... No me sé más notas, pero ya ahorita, esta es la que tiene... Fin de mes que viene, la próxima semana. En febrero. La credencial de elector también. Y la credencial de elector, si no la cambiamos, si ya está vencida, o si no solicita su cita, ya no va a poder pasar hasta después de elecciones. Así que atentos. Una última consideración. El desarrollo humano, de todos estos temas que hicimos, Lik. Como vimos aquí, pues es un tema muy amplio y depende del contexto. Eso ya se quedó claro. Porque interviene en todo. El desarrollo humano interviene en todo. Fraccionado, integral, o como se lo quiera llamar. Pero todos los temas aquí tocados tienen que ver con el desarrollo humano. Y no hay que tenerle miedo al concepto también, porque a lo mejor si se busca una definición, hay definiciones que dentro de un contexto van a ser confusas o no van a ser aplicables en otro. Por decir el título del programa, que si es un bien escaso, el desarrollo humano es un bien desde el punto de vista que nos hace superarnos. Olvidemos el derecho o la obligación. Es un resorte para que vivamos mejor. Entonces es un bien. Lo que nos hace vivir mejor no puede ser un perjuicio. Si es escaso, por lo que aquí se está concluyendo, lo que aquí se expuso, que es escaso, hay que rescatarlo, hay que tener la conciencia, hay que perderle el miedo a los términos. Y no se trata de ser un filósofo, un jurista o un científico, simplemente entender por qué estamos aquí, qué queremos. Aquí la señora nos pone casos concretos. Para ella es un objetivo, es una forma de colaborar, de participar, otra cosa si le hacen caso o no. Pero es un punto de partida. Yo no sé si tengo usted alguna agrupación civil. Sería una sugerencia. Y si la tiene, pues hay que, a lo mejor hay que ver sus objetivos, sus estatutos. Ha pasado muy curioso que pertenezco a tres asociaciones que dejaron de trabajar porque la guerra de egos no permite que tu opines, no brinques. Entonces, volvemos a estar en ceros. En ese tipo de situaciones se sugiere siempre que haya un consejo de varias personas que todas van a tomar una decisión, porque se dejaron uno solo, pero se marean arriba del banquito, por lo general. Y, pues, es una tontería, porque ellos mismos son el obstáculo a sí mismos. Y ese desarrollo que estamos hablando, pues, ya va a quedarlo más ahí en la mesa. No va a tener un efecto, una acción, como siempre sugiere Eric, que hay que accionar. No nomás pensar y decir, si aquí hay muchos libros, bueno, léelos. Empezar. El asunto, lo que me llama mucho la atención, lo que dice Eric, es que en eso todo el mundo, es un sistema de competencia. Yo salí de una escuela, de ingeniería, y toda la carrera es de competencia. O sea, no hay un sistema de comprensión y cooperación. Por eso el modelo educativo de entrada tiene que reformarse. Lo dijo muy bien Eric, o sea, yo me sumo a ese concepto, porque es competir, competir, competir. Pero competir contra el otro, no competir contra el otro. ¿Puedo ser mejor? O sea, yo creo que tenemos derecho a ser mejores, pero entender cómo puedo ser, no con relación a los demás. Y además, ¿por qué me voy a comparar con un agente ajeno? ¿Verdad? En la psicología de un tipo se llama consideraciones exteriores e interiores. O sea, hay que ser, porque, o sea, para mí es más valioso lo que opinen los demás, es más que lo que yo opino de mí mismo. Sí, es lógico. Sí, no hay un conocimiento de sí mismo. Es un tema que tú manejas y que es la verdad. A veces no nos conocemos a sí mismos y eso nos va a obstaculizar siempre. Pues sí, el sistema educativo efectivamente tiene esos problemas. Otro problema es la memorización. A ver, aprendes este libro y te hacen preguntas sobre el libro y nunca te enseñan a razonar, a entender, a comprender las cosas. O a decir, bueno, ¿sabes que este libro está mal? A criticar. A una crítica constructiva, que es parte de la racionalidad. Exacto. Tener un punto crítico. Ay, pues mira así, tu librito ese, pero tiene esos defectos así. Se puede mejorar. O sea, siempre es para mejorar. Sí. ¿Verdad? Pilar, última consideración. Pues yo propondría que antes de irnos, o sea, de, es que tú tienes la culpa, es que tú tienes la culpa, es que tú, o sea, fácil, eso es tan fácil. Y yo, yo aprendo mis derechos. Yo recupero los espacios, o sea, aunque ese sea mi espacio personal con mi hija, o aunque ese sea mi espacio personal con mis amigas, o sea, no sé, hacer sociedad, desarrollo humano es, bueno, yo supongo que se presupone una reunión de personas, porque no somos seres aislados. Entonces, reforzar eso. Pero además de conocer mis derechos, hacerlos, ¿vale? Cuando yo sea funcionario, cumplirlos, porque es que está bien fácil decir, está re mal el gobierno, está re mal el gobierno, pero espérate, espérate, pues allá, pero mientras, yo sigo contaminando, yo sigo echando un tiradero, yo sigo haciendo desperdicio del agua, yo sigo maltratando a mis vecinos, porque no son policiales. Entonces, sí, 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 hay que saber mis derechos para poder exigir, pero hay que saber mis obligaciones para cumplirlos. Exacto. Bien, señor Mancera, una última consideración. Lo dijo bien Pilar, lo dijo bien Erick, Saúl, este, es un sistema holístico, como le dije, no es nada más de un lado, o sea, pero el principal impulsor, desafortunadamente, no quiero hablar de historia, pero recuerden que venimos de la conquista, venimos una, son muchos años de conquista, y seguimos de alguna manera, muy de dedazos, son de, aquí va a ser esto, y aquí va a ser lo otro, o sea, no hay esa participación ciudadana. Entonces, no podemos hablar, desafortunadamente, de que haya una autoconciencia todavía, o que vaya a surgir de repente, y de la nada, en volumen. Cada día. Sí, todos los días, pero es más rápido, si entendemos que el principal promotor, desafortunadamente, el que debe hacer cumplir la norma, y todo el aspecto del Estado, porque tiene, educación, tiene gobernación, tiene salud, tiene, tiene todos los elementos, y nosotros estamos pagándolo, entonces, desafortunadamente, aunque no lo quisiéramos, el principal promotor, debe ser el Estado. Pero somos humanos, ¿tú qué quieres? ¿Que son máquinas? Ya porque los contraté, y les pago, ya son perfectos. Pero mientras no les digas tú, ahí es donde es la diferencia, o sea, si tú estás esperando, el 500 años, no lo ha habido, y van a pasar otros mil, y no lo ha habido, pero el Estado, tenemos sistemas, tenemos un sistema de esclavitud, muy grave en México, y siempre así, es más, hasta Ríos lo puso como los agachados, ¿sí? Entonces, las personas que sabemos de derecho, decimos, a ver, a mí no me hagas esto, ¿por qué? Yo cumplo mi obligación, si no la cumplo, pues también que me sancionen. Entonces, debe ser integral, pero el que está incumpliendo, principalmente, a los ojos del ciudadano, es el Estado, o sea, es papá, es el papá que no está cumpliendo, no estoy hablando de este Estado, no estoy hablando de, de un partido, de partidos, no, estoy hablando de la función pública, entonces, tenemos que impulsar esa responsabilidad, los procedimientos, etcétera, porque si no, de otra forma. Yo te estoy hablando de botes de basura, hielos en tu casa y en la mía, o sea, también nosotros. No, no, en la mía no, tú puedes ir a tu casa y te demuestre que no, pero bueno, así muchos. Ahorita te voy a ayudar. Pero ser solidario, ya están peleándose. No, 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 jamás, jamás. No, no, pero me refiero yo de que nosotros tenemos que cumplir, por ejemplo, dices tú, si yo no cumplo, pues entonces sí, que me lo demandes, pero si sí cumplo, entonces, que pase el camión, que pase el camión, oye, no tienen siquiera un horario de que les pasan los camiones, o sea, ¿qué les cuesta poner un letrerito o un medio de comunicación que ya sabemos porque nos la vamos aprendiendo oralmente? Pues no tenemos una sociedad oral, la constitución, tú la debes leer todos los días, 14 y 16, que funden motivos o actuación, y cuando no te funden motivos, tú tienes derecho a un amparo, seguramente has tramitado muchos, pero si no sabemos que la autoridad tiene obligaciones y no sabemos cómo hacerlas cumplir, esto no va a avanzar, ellos por su, ellos, el partido político tiene mil millones de pesos y es un negocio, punto, le guste a quien le guste y le parezca que le parezca, es un negocio, pero el negocio, ese no es el negocio de su verdad, y estamos tan alejados de eso que es una práctica de la siguiente cuando hablemos de política. Claro, señora, una última consideración para sus vecinos, para su agrupación, para el público general. Yo prometo a seguir trabajando en que los pocos conocimientos que yo voy adquiriendo pasárselos a mis vecinos para que ellos también se puedan defender y puedan trabajar con el otro. Muy bien. Y con mis hijos más. Muy bien. Y pues ahora para cerrar este tema por un experto como es Eric, ¿algún mensaje final, licenciado? Motivante. Claro. Pues mi mensaje aquí para cerrar justamente esta conversación es enfatizar que estamos pasando del Homo Sapiens, del hombre que sabe al Homo Sapiens Sapiens, del hombre que sabe que sabe. El ser humano es la única especie sobre el planeta que tiene una conciencia autorreflexiva. Puede percibir los hechos y puede percibir cómo los hechos impactan en él y desde ahí construir un vínculo de relación. Todos estos problemas que hemos platicado y conversado tienen que ver con un bajo nivel de conciencia. Lo que requieren las personas y nuestros líderes es incrementar, desarrollar su nivel de conciencia. No importa en dónde te encuentres, no importa qué tanta fama, dinero, poder tengas, requieres desarrollar tu conciencia. porque son los empresarios justamente luego por un muy bajo nivel de conciencia, porque hay que distinguir entre inteligencia y nivel de conciencia, no es lo mismo. Hay personas muy inteligentes pero tienen un muy bajo nivel de conciencia y por eso tenemos de pronto gobernantes tremendos que perpetran actos de violencia inmensos en la humanidad, que atosigan, que implementan sistemas de racismo, de clasismo, que persiguen a las razas y las asesinan y generan genocidios. Tenemos que apostarle justamente y trabajar en el desarrollo de conciencia que tiene que ver con percibir distintas dimensiones de la realidad a través de signos diferenciados. Yo percibo un signo en mi nivel racional, percibo una abstracción del mundo, tengo un potencial emocional que percibe una dimensión afectiva del mundo y así mi motricidad, mi sexualidad, mi instinto perciben distintas dimensiones del mundo. Ahí está el desarrollo de la conciencia, en cómo desarrollo yo mis potenciales y para eso estamos trabajando para que los empresarios desarrollen su conciencia y de pronto no estén perpetrando grandes industrias que enferman a la sociedad y a ellos no les importa porque lo que les interesa es justamente el lucro y el capital y así los empresarios, así los políticos, la ambición de poder los lleva arrasar justamente con la humanidad. Tenemos que combatir eso desde el trabajo por desarrollar el nivel de conciencia de los seres humanos. A eso yo me estoy abocando con todo mi esfuerzo y entusiasmo en trabajar a nivel personal con cada uno de los individuos, pero también a nivel colectivo. A eso invito siempre a la comunidad a que conozcan lo que ofrezco, a que conozcan esta labor, a que se solidarice e incluso podamos construir un músculo social para poder generar una nueva cultura, un nuevo nivel de conciencia que tiene que ver justamente con esta solidaridad que nos permite de pronto llegar a más personas en el menor tiempo posible, a personas que de pronto no pueden subsanar los gastos de una educación de calidad, que es uno de los objetivos de las Naciones Unidas por el desarrollo sostenible y no puede haber desarrollo sostenible si no hay paz y no puede haber paz si no hay desarrollo sostenible. ¿Cómo te encuentran en las redes sociales tú que te obligas a ello para que nos escuche la gente? Ya sabes, yo soy el Javier Huerta Sánchez y así me encuentran en Facebook, en Twitter, en YouTube, en TikTok, en LinkedIn, en Instagram, en Instagram. Muchas gracias a toda la gente, quiero dar las gracias al ingeniero Mauricio que es el encargado de esta traducción. Que sale aquí con nosotros porque nunca sale sin venda donde mata pero nos hace gran apoyo. Y a Don Juan, el dueño de la librería, el libro dorado que nos permite estar aquí, vengan a ver, hay una cantidad fabulosa, el diseño Mancera va a cambiar dos libros, estamos entre, es en la calle Manuel Doblado, ¿cuánto? 108, 108, entre Benito Juárez y Aldama, a un lado del Obispado. Y a todos ustedes, muchos libros, miles de libros. Muchísimas gracias y nos vemos mis amigos en otro tema importante para el próximo sábado. Muchas gracias y que pasen buena tarde. Gracias. 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 Gracias.